Acompáñame a hacer esta torta de naranja con solo 4 ingredientes Premezcla, torta de naranja, mantequilla o margarina, mezclador de varilla, tenedor, 3 huevos, un recipiente de su preferencia Nosotros vamos a utilizar esta para la leche, sin embargo, como sé que no todos la tienen, también vamos a medirlo con un vaso Que seguramente es mucho más común en las cocinas de todos Vamos a exprimirle hasta la última gota A continuación vamos a vaciar el contenido de leche y los 3 huevos 125 gramos de mantequilla La agregamos en trozos más pequeños Abrimos el paquete y sin pensarlo mucho lo vamos a agregar Le damos una tanteadita al olor Los que tengan tenedor van a utilizarlo, nosotros como tenemos esta mezcladora Vamos a hacerlo hasta obtener una mezcla bien homogénea Batimos y batimos hasta obtener esta textura Ya teniéndola así vamos a buscar una sartén como esta Y lentamente vamos a vertir la mezcla hasta que complete toda la superficie Extendemos la mezcla hasta que quede más o menos así Con leves movimientos Luego de esto encendemos, tapamos y en este punto vamos a esperar unos minuticos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!